A la pelota que hace frio Bienvenidos a una nueva clase de acordeon A la pelota que hace frio Bienvenidos a una nueva clase de acordeon Muy bien, primera parte del tema En el tono de Do Mayor Cerrando el fuelle tenemos Do Mi Sol Y Do También tenemos acá Do Mi Sol Do Paso Vallejos Es el nombre de este tema Y vamos a comenzar abriendo el fuelle Para hacer Abrimos el fuelle Y pulsamos Do Do Y Mi Mi Ahora pulsamos Re Re Mordiendo con Si Primero va Si Lo Luego tenemos que hacer Pulsamos Pulsamos juntas Do Y La A Abrimos el fuelle Y hacemos Si Si Y Sol A A Y F Sol Y Mi A A A A A A A A Luego Luego hacemos una vuelta Fa Mi Re Y Pulsamos juntas Si Y Sol Y Después La y Fa Sol y Mi Fa y Re Cerramos el fuelle Con Sol Mi y Do Repasamos Mi y Do Algunas variantes que podemos hacer sería Cuando quedamos acá en Re Hacemos la vueltita Haciendo Mi Re Do Si Después de un tiempito La Cierra el fuelle Este sería Sol Y pulsamos Do Y La Y así cerrando también podemos hacer Y así cerrando también podemos hacer Re Do La Y Sol Pero rápido Abrimos el fuelle Mi Fa Sol Muy bien Y ese sería el fin de la primera parte Para los bajos Los bajos llega Do Cerrando Y Sol Que sería abriendo A veces Cuando comienza el tema Comienza abriendo Y acá no dan los bajos En Do Entonces Tenemos que tocar Abriendo Los bajos acá Para que suene Para que suene En Do Empieza en Do Sol Ahí cierro para Do Abro para Sol Abro para comenzar Pero toco acá abajo Pero toco acá abajo Es Do Sol Acá tengo que abrir Pero como no vas Do todavía No tocamos el bajo Ahí recién ¿Qué sería? Abriendo Empieza en Do Ahí va Sol Ahí va Do Y ahora tengo que abrir Pero no va Do Ahí Muy bien Segunda parte del tema ¿Qué tenemos que hacer? Pulsamos Sol Mi Y dos veces En Sol Y Mi acá Sol Y Mi Vamos a La Y Fa Repetimos Sol Mi Y dos veces En Sol Y Mi Abrimos Donde pulsamos Fa Y Re Y hacemos Re Fa Re Y acá pulsamos Fa Y Re Aca tenemos Sol Y Mi Y repetimos Cerramos el fuelle Con Mi Y Do Repasamos Ahí paramos Pulsamos Si 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 Y Sol Podemos hacer Mordiéndolo Con Si Demol Tenemos La Y Fa Tenemos Sol Y Mi Tenemos Fa Y Re Y Re Cerramos Con Mi Y Do Repasamos Repasamos Repite Ahí paramos Y otra vez Y otra vez Una variante Que tenemos En esta segunda parte Podemos hacer Esa vueltita Nosotros Estamos haciendo Así Y en vez De hacer De vuelta Lo mismo Hacemos Sol Fa Mi Y luego Pulsamos Sol Y Mi Y abrimos Y ahora La vueltita Fa 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 Mi Re Y pulsamos Dos veces Con Fa Y Re Y que haría No 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 Muy bien, y este sería el fin de la segunda parte Para terminar el tema Bueno, hacemos Sol Y Mi Y ahora Mi Sol Mi Ahora hacemos Do Mi Do Otra vez Mi, Sol, Mi Do Mi, Do Mi Sol Mi Termino ahí y abro Pulsando Re Fa Re Luego hacemos Mi Sol Mi Sol Sol Mi Sol Mi Mi Y quedaría Y quedaría Mi ¿Vale? Mi 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 y cuando estamos por abrir terminamos haciendo Si y Sol dos veces La y Fa dos veces Sol y Mi dos veces Fa y Re dos veces y cierro con Mi y Do una vez podemos hacer una variante para terminar en Si y Sol mordemos con Si demol ahí paramos hacemos una vez y paramos en Fa y Re y hacemos rápido La Si demol Si y Do y termina cierro pulsamos Do con este Do y La Muy bien y eso sería el fin de este tema Si te gusto el video dale click al botoncito me gusta no te olvides suscribirte a mi canal y dale a la campanita para que cada vez que subo un nuevo video seas el primero en enterarte no te olvides que subo videos todas las semanas en mi canal vas a encontrar videos de actuaciones en vivo grabaciones y por supuesto los tutoriales en el cuadrito de acá abajo escribime algún comentario o una sugerencia compartí este video para que juntos seamos una gran familia gracias a todos los amigos que se siguen suscribiendo a mi canal día a día contactame como mi remorador en las redes sociales de Facebook Twitter o Instagram nos vemos en el próximo video será hasta la próxima chau 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 chau